la gente decidió, lo hizo en las urnas y finalmente fue victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa democráticamente sin fraude que tanto se agitó ese fantasma durante las últimas semanas felicitaciones para todos aquellos libertarios y demás y también gente del PRO que pasaba por aquí debajo de mis videos a insultarme a dejarme algunos comentarios, algunos también opinando con respeto, hay que decir todo felicitaciones a ellos, han vencido y lo han hecho en las urnas, no voy a felicitar a Javier Milei ni a Victoria Villarroel porque ideológicamente estoy en sus antípodas y en caso de llevar adelante el plan que ya en su plataforma electoral la libertad de avanza anunciaba tal y como allí estaba explicitado, esto va a significar millones de desempleados para la Argentina el cierre de buena parte de la industria nacional el cierre de miles y miles de pymes, va a significar el hambre de mucha gente y va a significar que vamos a ir probablemente a no sé si una hiperinflación pero sí a una devaluación brusca del tipo de cambio que nos va a dejar a muchos durante un tiempo largo esperemos que no tan largo con muchísimas complicaciones en lo económico por eso no voy a felicitar a quien ideológicamente no me representa y reitero estoy en sus antípodas tanto del presidente electo como de la vice electa y sus planes de represión y lo que piensa sobre la última dictadura cívico-meditar a la cual ya no la niega sino que la reivindica por eso a ellos no voy a felicitar a partir de hoy voy a ser un opositor en todo lo que tenga que oponerme dudo que vayan a llevar adelante alguna de las políticas que yo pienso le harían bien al pueblo argentino ya anunciaron privatizaciones de empresas como YPF que era la última joya que nos quedaba para tratar de ordenar una economía que ahora sí vamos a la economía la economía explica por qué pasamos de Cristina a Macri de Macri a Alberto y de Alberto a Milley la gente no es estúpida yo insisto que el pueblo nunca se equivoca a pesar de alguna columna que leí por ahí que dice a veces se puede no, el pueblo no se equivoca y la economía es lo que explica este voto no los muchachos que pasan por aquí abajo ni los muchachos que pasan a aplaudirme tampoco indican cómo salieron las elecciones el domingo pasado lo indica el que está cansado de que le coman el bolsillo lo indica el que está cansado de que no le alcance el salario para llegar a fin de mes todo esto es lo que indica el triunfo de Javier Milley y estos saltos que hemos dado de un partido a otro en los últimos 16 años y son muchos años de una macroeconomía argentina que está desordenada por ser leve que esto no se niega porque si alguno piensa que yo por pensar de tal o cual manera estoy negando los problemas estructurales que tiene la Argentina no lo estoy haciendo es irrisorio que comprarse un helado de dos bochas termine saliendo más caro que comprarse un litro de nafta eso tiene que corregirse debe corregirse yo tenía la idea de que lo corrija alguien que lo haga de una forma gradual y que esto implique menos sobresaltos para el conjunto de la ciudadanía argentina la ciudadanía argentina ha decidido resetear el país patear el enchufe volver a empezar y ya el propio presidente electo Javier Milley dijo que no va a haber nada de gradualismo entonces ¿a dónde nos dirigimos? a medidas de shock que van a ser muy duras y los próximos meses van a ser durísimos para todos nosotros y nosotras la economía argentina enfrentaba y enfrenta severos problemas en lo que diferimos es en la forma en la que debían ser atacados corrección de tarifas para mí debía ser gradual no decía que las tarifas debían estar planchadas como estuvieron durante buena parte del kirchnerismo ahora lo que van a hacer es directamente una boleta de 5.000 va a salir 20 el boleto de tren va a pasar de 70 a valer 100 o bueno a valer perdón mil o cualquiera de estas cosas que seguramente van a comenzar a suceder en los próximos meses bueno desaparecí porque también debe hacer una autocrítica el gobierno nacional de que estos últimos cuatro años han sido muy malos estos últimos cuatro años han sido un descalabro también interno de lo que era el frente de todos y ahora unión por la patria donde no se podía desde la presidencia de la nación siquiera llevarse el cargo de un subsecretario de energía tema tarifas volvemos sobre ello que estaban desactualizadas y esto es cierto y esto es serio y es algo que debe corregirse un gobierno de Alberto Fernández que Alberto Fernández en sí hizo una plancha durante los últimos dos años un kirchnerismo que nunca se entendió bien que era lo que quería más que limar internamente a este espacio político de lo que en algún momento fue el albertismo y después aparece el frente renovador como el bombero del frente de todos creo yo llevando adelante el barco por lo menos a puerto hasta la orilla y no mucho más que eso de todas maneras mis felicitaciones para quienes le pusieron el cuerpo a la campaña no pudo ser nos toca ahora respetar democráticamente el cargo para el que fue electo Javier Milei y su vicepresidenta yo anticipo las políticas que se vienen no son nada buena para los argentinos y las argentinas el país va camino a un reset va camino a patear el enchufe en poco menos de 20 días como saldrá lo iremos siguiendo todos juntos todas juntas como hicimos siempre gracias 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 gracias